¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Bueno, la verdad que el mal uso que se le da a los contenedores es... Le pusimos de vuelta a los contenedores para que la gente los utilice para residuos voluminosos y ramas. Y muchos vecinos siguen tirando basura domiciliaria acá. Yo no sé si conviene seguir con esta dinámica o no. Pero la verdad que es un despropósito tener que estar juntando... ...los vacíos por fuera, por cualquier lado, botellas, vacíos domiciliarios adentro de los contenedores... ...basura podrida... Estos contenedores son y fueron siempre para depositar residuos voluminosos, escombros y ramas. Y creo que está clarísimo eso. Yo no sé si esto sigue pasando. No sé si vamos a poder seguir con este servicio. ¡Gracias!